Como siempre, estaba leyendo cuentos de Edgar Allan Poe, estaba leyendo algunos cuentos de Chejo, que me encantan. Me pegué particularmente con algunos cuentos de Ali Murro, que justo recibí un regalo por ahí. Y empecé a leer los cuentos de este libro, Demasiada Felicidad. Me gustó mucho Dimensiones y Radicales Libres, son unos cuentos que escribí. ¿Pero qué había ahí que te gustó? Es muy... Alice tiene algo, no sé. Y te puede dar un vueltón para contarte algo, está en el medio, pero cuando llegas al medio te das cuenta de que todo el vueltón, todo el paseo que te ha hecho valido la pena, que no ha dejado el cabo suelto. Y me gustan Radicales Libres porque el título tiene que ver con una pequeña parte muy tonta de la historia. Pero justamente si tú analizas va a ese punto, ¿no? A ese punto de la anécdota, de la anécdota que dentro de un hecho real, la anécdota puede pesar más a veces que el mismo hecho real.